¿Cómo viste lo de la rodada mexicana? 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 Vengo algo super cagado wey porque se supone que vamos a van a grabar ¿Qué tal usted? Vamos a grabar un video wey Y se le estaba poniendo la gasolina al pedal De hecho un bebinito wey llevaba el carro de inmediato Ya agarra y le decimos a Román wey marcate la ubicación wey de una gasolina al pedal No me estoy agarrando wey, no me estoy agarrando wey No me estoy agarrando wey, no me estoy agarrando wey No me estoy agarrando wey, no me estoy agarrando wey Ya le grabamos el video wey, ya no hicimos nada wey Nos quedamos así de, bueno pues ya cheque a su madre wey, sacamos esto wey Ya lo sacamos así como que no sorprende, no sorprende noviembre wey Día de muertos Llegamos wey al lugar wey, se te cuenta empezamos a, comimos mamá Un desmadre wey Salí Ya se cuenta en la bajadita wey, ya no Luego así para retomar nuevamente la carretira wey Con mucho chamaco pendejo se le estampa a Alejandro Pero cagado wey, porque hace cuenta salgo yo primero wey Y todavía me dice, me dice Pedro wey Si me dice mucho chamaco wey Y venía en la monta wey No, entonces se cuenta agarró la curva wey Pero luego lo sabía de mi experto el chavillo wey la agarra Pues van saliendo los carros wey Tenía no sé como unos 150 metros para poder frenar wey Y no wey ese punto agarró y empezó a tambalear wey Y ese wey se le estampa wey Así que por el día de análisis wey No, no, nos quedé desmadre wey ese día Terminamos Como andas Que fue como a la una y media de la mañana wey Ya me decían su punto wey Echa desmadre wey No, porque un culero no quiso ir wey Ese abogado del club wey Todo está Estapa locada No quiso ir wey Porque no tenía tiempo wey Que estaba sembrando camarones Que como iba a dejar su cosecha así Wey no me trabes Comiendo No hay que no Es un momento Que kira Sua Una Dormir A Estaba 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 Desaba ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy es un día especial para mí, me dejamos de conocer a una persona muy importante, la verdad me he enamorado, mi жизнь... y quiero hacer un pequeño detalle, hoy me lo voy a declarar, gracias al apoyo de todos los compañeros, Vamos a hacerle una pequeña sorpresa Y pues vamos a ver que tal sale Acompáñenme a ver que onda 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 y pues ves que como va a acabar como 50 muy tranquilo muy tranquilo así es la presentación de de un astrid así de hecho se le vistó el maldito cuerpo agarro la narca bueno el campo de la gente está muy bien está muy bien nos acompañan los agresivos de la banda nuevamente su amigo el baxter del club de mans bueno pues una vez nos encontramos más aquí aquí reunidos en esto es una funda que se hace anualmente con la asociación de mexicanos la 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 Ah, si salió, eh. Va, ahí va el video. Va, 3, 2, 1, va. ¿Qué es lo que crees, güey? Ah, sí, güey, es que se le gusta el ganado. Cagado, cagado, güey, porque hace cuenta ese güey aquí, como en el parado, güey, en su camarita, y lo viaja de este lado, güey, y la otra aquí, güey, y empieza, güey, le dice una, no te quedas, y agarra y le contesta a la otra, ya te llevo el taxi. Después agarra, güey, y la otra le dice, vino conmigo, se va conmigo. No, es cierto que se agarraron el tragazo, ahí. Esa fecha, esa, güey, se está pegando por la punta. Ya no sé qué vas a hacer esa, güey, no sé qué vas a hacer. Es que ya me puse, es que voy a traficar, güey, para que vayan, güey. Para que vayan tu salida, güey. Para que vayan tu salida. Fíjate que no terminamos el cante Todo fue rapidísimo Después llegando a la lucha Echamos en las películas ¿Cómo está? Se me llamó la lucha Sí, la verdad que también Eh, sí Vamos a la lucha A la lucha No, buena noche No, gracias Muchos maniquearon cuando la publicación Que salió en Facebook Recordad que si no se está haciendo algo más No, gracias No, gracias No, gracias No, gracias Cuando la volví a ser miga Es amable Y no se siente bien Estaba grabando Toma ya Toma la pampa Seguen ese video No, gracias No, gracias No, gracias No, gracias No, gracias Por andar grabando Pero bueno ¡Gracias! 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 Pues sí, la verdad esperemos que ya termine todo esto porque no podemos ni salir, no podemos hacer nada, entre comillas. Los hoteles están cerrados. Los hoteles están cerrados. Y todo tenemos un par de coches. Entonces, este... Esperemos que ya termine por fin de este año y hasta 2021. Venga con todo. Así es amigos. No olviden seguirnos en nuestro canal. La vida baja. ¡Gracias amigos!